Buenas tardes, amigas y amigos de las mil caras. Claro, y ¿quién cuida de ti? Nadie. ¿Nunca nadie? No, porque bueno, sí, hablo con mi hermana, hablo con mi amiga, y eso para mí es un desahogo. Porque bueno, pues les cuento qué tal, pues me ha pasado esto, lo otro. O mi hermana cuando la... simplemente me oye hablar y sabe si me pasa algo. Y le digo, no, no me pasa nada, a ti te pasa algo. Y entonces es cuando ya, pues ya la cuento, y hay veces que termino llorando, o no lloro, o lloro cuando cuelgo, o... Ya, si no se condenes algo... Y a mi marido le pasa, yo a mi marido le oigo muchas veces llorar. Y es una situación muy complicada. Y sobre todo... Entonces le tengo que dar ánimos a él también. Porque él tampoco lo lleva muy bien. Porque son los dos. Los dos hijos que tenemos son los dos. El futuro de ellos no sabemos tampoco, no sabemos qué va a pasar con ellos. Esa incertidumbre también es... Eso... A nivel emocional es muy duro. Tiene que ser durísimo la convivencia del día a día, pero además el plantearte... Porque la mayoría de los padres, digamos, nos preocupamos porque nuestros hijos, pues yo que sé, pues encuentran una pareja o estudian algo. Pero en un caso así, cuando tus hijos tienen, además son los dos, tienen una discapacidad y además que va más que tal... ¿Sabes qué es lo único que pienso? A mí es lo que me da un poco de vidilla. Como veo siempre que siempre sale algo nuevo, entonces tengo la esperanza, esa esperanza. Y yo muchas veces cuando mi hija se cabrea, se quiere morir, dice que no vale para nada, que soy yo la que la animo que sí, pero cómo que no vas a valer... Pero tú no te ves, que tú sí, que vales para mucho, que tienes amigos que... Pues siempre pienso, tiene que haber algo, algún día tiene que haber... Sí, yo espero, espero que vaya... Como ha salido, pues al principio el SIDA, que la gente se moría de SIDA, del UEL, y ahora, bueno, pues bueno... Ahora es una enfermedad. Es una enfermedad que son controlables, que ya no... Y entonces, bueno, ya a mí me dicen mañana que ha salido algo, que ha regenerado las neuronas y entonces... Así estamos todos, ¿eh? Digo, por favor, ¿dónde está? Que le di un beso. Así estamos todos, con esa esperanza de que algo te cargó. Y hasta que no lo tienes, hasta que no lo ves, no sabes lo duro que es. O sea, es muy duro, es muy duro. Yo además es que, como me he pasado media vida en los hospitales también, por mí, por mí misma. O sea, que tu salud tampoco es para tirar cohetes. Mi salud no. Ya te digo que tengo un 70% de discapacidad. Tengo una barra de acero quirúrgico puesta, pero se me ha roto. No sabemos cómo. Bueno, no sabemos cómo. A lo mejor sí que sabemos. Bueno, no sabemos cómo, por lo poco que cuentas, se puede deducir algún esfuerzo que otro haces. Sí, pero cuando digo no sabemos cómo, mi hija dice que ha sido por culpa de ella. Y entonces yo le digo no. No, hombre. No es que sea su culpa. Seguro que ella no lo hace. Seguro que ella, claro, pero a lo mejor un movimiento que he hecho yo en un momento dado, por los años que lleva la barra ahí, que lleva 46 años. Pues, oye, todo el desgaste y que yo nunca me he quitado de hacer las cosas. O sea, yo sé que subirse a un pino, me subo a un pino. Que yo nunca me he quitado de nada. Entonces tengo ahora ya una... Me frena eso muchas veces y me riñen porque hago cosas que no debo hacerlas. Pero es que si no las hago yo, yo no tengo a nadie que me lo haga. Ya. Y... ¿Por qué no te escapas? O sea, ¿no lo has pensado alguna vez? El coger y decir, no puedo más, me voy. He hecho a correr por la calle. Pues hay veces que lo he pensado. Vamos, es que me parece lo más humano. Hay veces que lo he pensado y hay veces que también me... No, hay veces que también lo que hago es que a lo mejor estoy sola y me... O sea, a lo mejor tengo que bajar al médico que está aquí el parque y a lo mejor me subo y me siento en un banco y... Y miro los árboles. Bueno, y eso también lo hago. Salir y... Pero... Y quedarme... Y me quedo... Intento quedarme en blanco. Intento quedarme en blanco. Eso es dificilísimo. A mí por lo menos me resulta... No puedo, no puedo. Porque hay veces que me voy a la cama y si me he acostado me levanto. He cerrado los ojos, lo único. He cerrado los ojos. Pero creo que dormir he dormido poco. O sea, que... Porque en mi cabeza le da muchas vueltas a todo y... Es un poco inevitable, ¿no? Y no sé. Y además es que esto no va a menos. Es decir, solucionas una cosa y te salgas del baño. Y te salgas del baño. Claro, efectivamente. Que lo ibas a solucionar, pero con el parón este... Efectivamente. Yo ya tenía todo preparado, pero ahora viene el coronavirus de los... Y lo que yo había ahorrado, como no teníamos dinero para comer, porque no nos han dado nada más de... Pues bueno, pues oye, tienes que tirar por lo que tienes. Ya, ya. Otra vez hay que volver a ahorrar. Volver a empezar. Otra vez. Otra vez sin baño. Esperemos que para la Navidad ya tenga el baño solucionado. Entonces, cuando ya tenga el baño solucionado, ya no tengo que mandar a nadie que me venga a bañar a la niña. Ya. Ya, pero el tema de levantarla por la mañana y todo eso seguirá... El tema de levantarla seguiré. Lo que pasa es que, bueno, pues con la grúa y con Luis y con mi marido, pues ahí la podemos... Así poco a poco. La podemos otra vez sentar a la silla y ya es meterla a la ducha y sacarla de la ducha. Y otra vez con la grúa. Claro. Lo dices como si fuera súper sencillo. Pues a ver, mi hija, puede mi hija. ¿Cuánto pesada mi hija? 90. No sé, es que no calculo. Está bien, ¿eh? 90. Casi. A peso así, ¿eh? Porque es que no la mueves tú como... Bueno, pues... Hay que hacerlo. Entonces la grúa, yo el día que me dijeron que me regalaban la grúa, porque ya la había mirado, pero valía una pasta, pues es que es como, ves, dices, ay, madre mía, ves, ves si es que no tengo y si yo tuviera... Y de repente me llama una amiga de mi hermana, que su prima, su marido se ha muerto, que usaba una grúa y la iba regalada. Y se acordó de mí. Porque además, los amigos, claro, los amigos de mi hermana y todo el mundo, todo el entorno que tengo, mejores no pueden ser. O sea, ahí estoy muy contenta, porque todo el mundo está pendiente de nosotros, si nos hace falta algo... Y entonces, pensó en mí, rápidamente dijo, ay, para la niña de Pili. Y hemos ido a Laguna a por ella, la desmontamos, la trajimos y estoy encantada. Oye, Pili, una cosa, y ya vamos terminando. Si tú tuvieses que decirle algo a personas que puedan estar en una situación parecida a la tuya, o no solo eso, porque a veces los afectados, no es mi caso, porque suelo estar más o menos yo solo, pero en general los afectados, a veces como somos, nos vamos, o nos podemos ir haciendo un poco egoístas. Muy egoístas. Sí, ¿verdad? Como decir, no, es que es tu obligación, es que tal, es no haberme traído... Como cuando son unos niños pequeños. Mi hija me dice que no la hubiera tenido. Ya, claro. Qué fácil ahora, ¿no? Que ella, que no es un problema, es que ella esté así no es porque ella quiera, digo, si ya lo sé, hija, digo, ni yo tampoco. Pero... No, no, yo entiendo como madre, como padre... Me dice cosas, me dice cosas que hay veces que me doy media vuelta y me voy a llorar. Lógicamente. De lo que me dice. No me extraña, porque además tú estás dando el callo que cada momento... Que yo digo, Dios mío, es que me estoy aquí partiendo, literal, me estoy partiendo y encima me está echando de cara todo. Ingrato, ¿no? Todo. Es muy ingrato, es muy ingrato. Yo entiendo que ella, pues, tampoco... Luego se da cuenta, a ver, luego se da cuenta, ¿no? Y me llama y me dice, perdona, a ver, digo, si es que no consiste en pedir perdón. Consiste en que no me lo digas. Hay algo que quisieras decir o transmitir o... Al margen de lo que nos han dicho que es para escucharlo varias veces con calma. Quiero decir, tú lo llevas con una sonrisa, lo cual es muy de agradecer. Hombre, claro. Es que la gente muchas veces piensa que no nos pasa nada porque, claro, ¿verdad? Porque a mí cuando no me conoce me dicen, pero qué simpática eres, ¿cómo se nota que no tienes problemas? Claro. Eso es lo que me dicen siempre. Cuando normalmente voy siempre con alguien, con mi amiga, sobre todo con mi amiga, ¿no? Y me dicen, ¡ah! Que no tiene problemas. Claro, ¿qué vamos a hacer? En el baile, que yo hago mía salsa. Y cuando estoy bailando, estoy con todos los sentidos bailando. Parece que queda todo en otro sitio. Y tú en ese momento estás... Ah, sí, sí, tú a mí el baile, la música, a mí me traslada. A mí me lleva a otro lado y siempre que haya música y ahí se me van los pies. No puedo remediarlo porque siempre... O sea, esa podría ser un poco, digamos, tu fuente de energía, tu terapia. Ese es mi escape. Tu escape. Mi escape son los vientos por la noche. Que voy a búgalú a bailar, a baile social. ¡Hala! A bailar. Y me puedo tirar, o tres horas, o cuatro. Y ya he cargado las pilas para todas las semanas. Así que ahora estoy como... Claro, que os lleváis mogollón sin poder hacer. Pues claro, desde marzo. Que además no sabemos cuándo se va a abrir. Porque como es contacto... Claro. Porque, a ver, una salsa la puedes bailar suelta, pero una bachata que es pegadito, no. Y una bachatita bien bailada, tiene que ser pegado. Como eso, claro, si eso te gusta... Y eso me encanta. A mí todo eso, me gusta mucho. Y además que, ya te digo, es el chute que me doy a la semana. La música y el baile. Y una copita. A ver. Una semecita o un cubatita. Le asueto... Es que eso es... Un chute que me he preparado muy rico. Claro, claro. Es que ese momento de asueto, es que si no... Sí, sí, sí. Si no sería... Claro, y por eso yo me imagino... Todo el mundo que tenga algo, que tenga un problema, o como el mío, como este, un problema, vamos a ver, que tenga esta situación, o tenga otra, tiene que buscarse... Una pequeña habida de escala, ¿verdad? Alguna portecina así pequeña, que diga, pues esto, o... Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues dale a me gusta. Y nos vemos más adelante. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ti, Jairo. Hasta luego. Hasta luego. Y... vamos a ver, que me concentro yo, que estoy espeso. Y ayer iba a haber hecho un vídeo, digo, tenía que... Porque yo había días sin subir, y digo, está espeso esto que me pongo a mirar a la cámara como un tanto, empieza a entrar a ganar de bostezar, y no sé qué decir. ¿Y qué hago? Total.